19 de abril segunda parte Payo Cerámica San Lorenzo 1985 como decía hoy Ale bueno, ante ausencia de expositora expondremos nosotros Ale y Gabriel me van a ayudar tienen que me voy a correr porque me da el sol en la cara un momento bueno, Patricia Jorge, los sobrevivientes muy bien, te compraste algo calentito Jorge te pasa el rato está fresco vos Patricia tenés algo calentito ahí un gato tenés muy bien un panino sí, varios varios bien, muy bien a mí también me visitó y ya se fue bueno, ahí vamos el fallo lo tienen en el libro es cortito y va en la tónica de lo que vimos recién ¿de qué año era el que vimos recién Patricia? el de viñas 2018 2018 bien hace unos 5 años este es más viejo menudo 85 4 de julio entonces claramente el otro sigue esta tónica así que tendríamos que haberlo visto al revés pero está lo mismo la misma clase ahí vamos tenemos tres considerandos y una resolución ahí está entrando José Luis no veo Gabriel muy bien José Luis bueno ahí estamos todos entonces tres considerandos y una resolución claramente lo que se resuelve en este fallo no nos interesa para nada la suerte de Cerámica San Lorenzo nada lo que nos importa es el holding de este fallo que se va a aplicar a todo lo que va a seguir después entonces considerando uno vamos a ver el tema de los autos de la causa el tema de prescripción etcétera bueno no me interesa para nada considerando dos que la Cámara en lo penal económico o sea el preopinante uno debería no debería decir preopinante debería decir pre resolviente quien resolvió antes el tribunal que resolvió antes al aplicar el artículo 19 de la ley tanto prescindió de considerar o sea al resolver el expediente la Cámara prescindió ¿qué quiere decir prescindir? que no tuvo en cuenta que no tuvo en cuenta que omitió prescindió de considerar la inteligencia acordada a aquella norma ese artículo por el tribunal este tribunal la corte en el presidente que se registra en fallos 303-91 entonces fíjense lo primero que dice es el tribunal el ACUO no siguió lo que yo dije en una causa anterior considerar la inteligencia cuando vean la inteligencia de una norma no está hablando de si es muy lista o muy tonta inteligencia artificial pueden cambiar ahí por contenido de la norma por la interpretación de la norma por el sentido de la norma entonces prescindió de considerar la inteligencia acordada aquella norma o sea el sentido que se le dio a la norma por este tribunal la corte en tal precedente entonces buscan ahí 303-91 como ya saben para ver ese fallo en el cual fíjense podría haber puesto un punto ahí pero acá nos va a traer a colación que dijeron en ese precedente no remite a la brevedad como vimos en el de recién dice en el cual el apelante el actor el actor no importa el que apela a la sentencia el que recurre a la sentencia sustentó la aludida excepción estábamos hablando este la excepción de prescripción sustentó decíamos la aludida excepción y que aparecía conducente a la solución de la causa es decir no aplicó el precedente tal circunstancia basta para descalificar la decisión en examen descalificar la decisión del tribunal la cubo en examen descalificar es no tener en cuenta revocarla en última instancia rechazarla porque no obstante y acá viene lo que tiene que subrayar no obstante que la corte suprema solo decide en los procesos concretos que le son sometidos qué concepto es ese que ya estudiamos cómo se llama ese concepto a quién le suena a ver la corte solo decide en los procesos concretos que le son sometidos procesos concretos a qué remite no actúa de oficio que llegan a conocimiento la corte que llegan a conocimiento que no actúa de oficio que tiene que haber un caso sí o sí tiene que haber una controversia ¿se acuerdan? en CFK sí o sí tiene que haber una controversia con dos partes que se estén peleando con intereses contrapuestos un caso puntual actual concreto que además no solo tiene que existir ese caso sino que lo que resuelve la corte va a afectar a las partes de ese caso nada más en principio afecta a los que están ahí adentro bien entonces dice no obstante no obstante que la corte solo decide en procesos concretos que le son sometidos y que su fallo no resulte obligatorio para casos análogos fíjense que en el 85 la corte no decía sustancialmente análogo decía solo análogo pero dice no resulte obligatorio no obstante solo para el caso y que no resulte obligatorio para casos análogos coma los jueces inferiores tienen el deber subrayan de conformar sus decisiones a aquellas a los precedentes y ahí nos ponen conforme doctrina de fallos tanto y tanto es decir otra vez me remite a otro fallo entonces leemos otra vez no obstante que la corte solo decide en los procesos concretos y su fallo no resulte obligatorio para casos análogos bueno no obstante eso los jueces inferiores tienen el deber de conformar conformar es seguir como decíamos hoy continuar como nos leía Patricia conformar sus decisiones a aquella yo dicto una una sentencia conforme a lo que ya resolvió la corte y eso lo llama deber subrayamos deber bien de esa doctrina nuevamente usa la doctrina como lo más importante del fallo la regla el derecho de esa doctrina y de la de fallo la doctrina de fallo otro fíjense que ya nos va tirando varios precedentes 212 51 emana la consecuencia cuál es el efecto del deber del deber de seguir los fallos de la corte cuál es el efecto la consecuencia la 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 virtualidad que tienen emana la consecuencia de que carecen de fundamento es decir son arbitrarias e ilegítimas por ende carecen de fundamento la sentencia de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la corte y acá viene lo importante de qué manera se apartan pueden apartarse y en principio no podrían si cumplen todo esto o al revés van a ser arbitrarias van a ser sin fundamento aquellas que se aparten de esta manera dicen sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal sentada no es de me siento en una silla sino es como fijadas por el tribunal resueltas por el tribunal bien fijar posición sentar posición entonces sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar hoy decía creo que cambiar la posición sentada por el tribunal o la doctrina del tribunal entonces nuevos argumentos fíjense que ahí la clave es la novedad tiene que haber hoy decía tiene la carga de demostrar de manera inequívoca que hay que cambiar la doctrina bueno acá es antes lo que había dicho en 85 bueno traerme nuevos argumentos algo que no hayamos tenido en cuenta no algo que tuve en cuenta y lo rechacé sino algo que se me pasó de largo o que es novedoso bien en su carácter intérprete supremo la corte intérprete supremo de la constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia y nuevamente conforme causa comillas valbuena sergio sobre extorsión resuelta el 17 de noviembre del 81 una cosa más fíjense cómo me puede individualizar un precedente la corte me puede dar el nombre de uno de los actores perdón de las partes es decir cómo se llama el fallo me puede dar los números de autos y me puede dar también la fecha en que fue resuelta o me puede dar las tres cosas entonces yo con eso ya tengo más datos para cuando voy a la búsqueda de ese precedente bien entonces fíjense en el 85 se está remitiendo un fallo del 81 cuatro años antes bien especialmente es como que le agrega una vueltita de tuerca ¿qué quiere decir? decía va a ser sin fundamento la sentencia que se aparta sin dar nuevos argumentos de los que ya tuvo en cuenta la corte como especialmente en los supuestos como el presente que tendrá el presente fallo del particular bueno en el cual de dicha posición ha sido expresamente invocada por el apelante ¿qué quiere decir esto? mire no sólo no sólo no trajo argumentos nuevos sino que el precedente de la corte que tendría que haber invocado que tendría que haber seguido el del caso análogo no sólo existía sino que el que apela se lo dijo acá está mire resuelva de esta manera como ya lo dijo la corte ¿y qué hizo el tribunal? no le dio bola a lo que le decía el apelante ¿podría haber resuelto de esa manera si el apelante no se lo pedía? ¿podría haber ido a buscar el antecedente de oficio digamos por la suya el tribunal esta la cámara penal económico nos podría haber hecho por sí patrilla dice que no jorge ¿qué dice? jose luis jose luis piensen así la cámara tiene que resolver y algún miembro de ese tribunal se acuerda que la corte ya había resuelto unos años antes un fallo muy muy parecido lo van a buscar encuentran el fallo si la corte resolvió así y asá bien ¿y qué hacemos ahora? ¿aplicamos ese criterio? ¿esa doctrina? ¿el holding de ese fallo? que es análogo a este y alguien podría decir ah no pero mirá el que apeló la sentencia de primera instancia pidió que apliquemos esa doctrina o podría resultar el caso que sí che mirá en la apelación nos dicen que tenemos que ir por este lado y la corte está facultada para sin que la opida la parte la corte y la cámara y cualquier tribunal para resolver puede escuchar los argumentos de las partes o puede ir a buscar argumentos de otro lado atentico en ese pero acá la corte le está dando relevancia a que si encima te lo mostraron es parte de los agravios y el petitorio de una de las partes bueno con más razón no tenía ni que ir a buscarlo entonces recapitulamos nuevamente la corte está dando una regla recordando una regla o tal vez sentándola pero digamos recordándola o fijando los contornos y después me está dando excepciones y después me está diciendo todo muy lindo pero no se aplica a este caso la excepción el tribunal inferior no dio lugar a los requisitos para que la excepción procediera no cumplió con esas condiciones entonces fíjense que habla de deber de seguir los fallos de la corte y que habla de que la única salida es otorgar nuevos argumentos y que este deber inicial se agrava cuando una de las partes sobre todo la que apela ¿no? lo pone de manifiesto el precedente dice che ojo que vos tenés que fallar de esta manera no porque lo digo yo sino porque lo dijo la corte que es tu superior bien y dice que también resulta arbitraria la resolución en examen fíjense el adjetivo que usa arbitraria ¿por qué dice también resulta arbitraria? ¿cuándo era arbitraria en primer lugar? ¿o por qué era arbitraria? porque no fundamentaba perfectamente porque no fundamentaba hoy usando lo que decíamos hoy podríamos decir porque no no ejercía con el principio de de el principio republicano el gobierno no daba cuenta de las motivaciones de los actos entonces eso hace que la sentencia sea arbitraria y por lo tanto que sea descalificada como tal y acá dice que también resulta arbitraria la resolución examen ¿hola? en cuanto aplica al caso el artículo tal de la ley tal que establece que el procedimiento administrativo interrumpe el plazo de prescripción penal porque esta regla rige el sumario judicial de que se trata en autos iniciada durante la vigencia bueno no importa un tema procesal vamos a la resolución por ello de conformidad con lo dictado en sentido concordante por el procurador general fíjense esa frase de conformidad con lo dictaminado en sentido concordante por el procurador general aquí la corte podría haberse remitido directamente al dictamen del procurador también por razones de brevedad pero está bueno ver esto como en algún caso la corte dice che no solo escuché al procurador sino le voy a hacer caso a su recomendación voy a votar en sentido concordante recordamos que no es vinculante el dictamen del procurador pero la corte lo puede hacer suyo se revoca la resolución de foja tan fíjense se revoca la resolución de foja tal donde tengo que ir a buscar esa foja fs quiere decir foja fojas a donde la voy a buscar si yo quiero conocer que decía esa foja no te escucho patricia en el fallo en el fallo no es el fallo en sí mismo lo tengo que buscar en el expediente va a estar en el expediente hoy en día que está todo digitalizado tengo que bueno a ver la sentencia de cámara seguramente es esa pero acá no me lo dice me dice foja tal la única forma de ver eso es ir a la mesa de entrada quiero ver tal expediente que te den ahí bueno que tomo quiere que cuerpo y el último empiezo a mirar ah no llega la foja 100 dame la anterior bueno y ahí empiezo a buscar tengo que llegar a esa 194 y 194 ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? VTEA VTEA 194 barra 194 VTEA 124 vuelta José Luis 194 vuelta significa vuelta vuelta muy bien vuelta ¿qué quiere decir? del otro lado del reverso muy bien hágase saber y devuélvase los autos ¿qué eran los autos? el expediente el expediente ¿para qué? ¿por quién corresponda se dicte nuevo pronunciamiento de acuerdo a lo resuelto en el presente? fíjense ¿por quién corresponda? la corte ni siquiera se calienta en decir quién tiene que fallar ah eso que se ocupe o que sorteen o que vuelva el juez de preopinante no sé no me interesa vieron que en el otro fallo decía como decía Patricia vuelva al tribunal de origen ¿cómo decía? sí al tribunal de sí al de primera instancia al de primera instancia bien bien a lo resuelto de acuerdo a lo presente en lo resuelto de acuerdo a lo resuelto en la presente artículo 116 primera parte de la ley 48 artículo 16 de la ley 48 ¿sí? donde está el tema de recursos extraordinarios facultades de la corte etcétera etcétera bien ¿quiénes votan? Belucio Belucio Petrach y Baqué tenemos tres ¿sí? y Fait Fait según su voto entonces serían tres más uno porque es un voto concurrente ya vamos a ver en qué sentido es concurrente bueno Fait nos dice ta 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 y llegamos al considerando tercero perdón cuarto parte final primero cita la doctrina del fallo Sassetru y después dice ¿a qué requisito sólo se cumple si la articulación del dictum remite antes que a los valores personales del juzgador a los que apoyan la doctrina y la jurisprudencia de su época que revelan la trama del sistema acerca de el problema dice principio que es de rigurosa aplicación cuando como en el fallo en este fallo la afirmación que se efectúa que efectúa el sentenciante contradice abiertamente el fallo de esta corte en el cual el juez de primera instancia fundara su sentencia y respecto del cual haber querido apartarse del fallo de la corte haciendo excepción al deber moral subrayo moral de los jueces de conformar sus decisiones a lo resuelto por la corte en fallos análogos acá coincide con el voto mayoritario no dice sustancialmente análogos debió si se quería apartar si quería incumplir su deber moral debió sustentar su juicio con fundamentos serios ponemos cara seria así fundamentos serios en virtud de los cuales sostenga la inconveniencia inconveniencia o inaplicabilidad dos salidas tengo de este meollo del criterio adoptado por la corte y ahí pone doctrina de fallos 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 fíjense recapitulamos bueno y después dice por todo lo expuesto de acuerdo a lo dictaminado en sentido concordante procurador se deja sin efecto la sentencia apelada o sea la resolución es la misma el voto mayoritario bien recapitulemos la regla para la corte es que hay un deber de seguimiento de sus fallos en casos análogos un seguimiento de conformar las sentencias posteriores a la que ya dictó previamente regla vamos a la excepción la excepción es me tenés que traer nuevos argumentos que me indiquen a mí que estaba equivocado que no lo tuve en cuenta como intérprete supremo de la constitución y las leyes no dice nuevos argumentos que manifiesten de manera inequívoca clara contundente no le agrega todo eso todo eso lo va a agregar años después por acá se limitaba a decir acá hay un deber a menos que me traigas nuevos argumentos Fait viejo zorro le debe haber preguntado ¿y dónde surge ese deber? ¿en qué norma está? ¿dónde dice? los jueces inferiores tienen la obligación de conformar sus sentencias a los precedentes de la corte ¿dónde está eso? y se ve que no lo encontró entonces hace un voto concurrente y dice che este deber yo coincido que hay un deber de los tribunales inferiores pero es un deber moral a menos que también esa es la regla a menos que excepción me traigan fundamentos nuevos perdón fundamentos serios nuevos decía el mayoritario y Fait dice serios fundamentos serios podría uno pensar no importa si son novedosos o no pueden ser viejos pero tienen que ser serios es decir no me traigan que se te ocurrió dos minutos antes bien que hagan a la inconveniencia algo conveniente o inconveniente o inaplicabilidad o aplicabilidad del criterio de la corte bien la pregunta que se impone es ¿qué es una obligación moral para ustedes? ¿en qué consiste? a ver aventúrense es muy relativo porque depende de la persona lo que cree que es moral y lo que piensa que no eso si nos paramos en una moral subjetiva podría ser un tipo de moral subjetiva ¿alguien podría pensar alguna moral más objetiva o más extendida o más imparcial? pero lo cierto lo cierto es que fíjense que en un voto Fai tiene que agregarle la palabra moral porque en el voto mayoritario no estaba ¿qué piensan ustedes? ¿que eso es reforzar el deber o debilitarlo? ¿qué hace Fai en su voto? ¿de fuerza o qué dijo profesor? o debilita o debilita ¿Patricia cómo? yo creo que que lo debilita ¿por qué? y porque lo están dejando al tema de la moral que la moral bueno no no va a depender de 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 cada juez creo bueno vos decís eso la moral es individual entonces lo dejan a cada juez José Luis ¿qué opinás? yo pienso que a ver si bien los antecedentes no son obligatorios pienso que Fai también de una manera u otra define esa obligatoriedad como como moral al no ser obligatorio per se pienso que de alguna manera lo lo ejemplifica de esa manera ¿qué sería una obligatoriedad per se? ¿de dónde debería surgir? no pienso que per se me refiero a que a que en el antecedente del fallo de cerámica si bien no son obligatorios pienso que Fai posteriormente analiza esta cuestión y dice bueno si la obligatoriedad no permanece dicho desde su fuente bueno entonces tratemos de identificarla dentro de la moral y de las buenas costumbres que posteriormente los tribunales deben continuar Jorge estoy escuchando como puedo pero la verdad que se interrumpen acá rato para vos Fai refuerza o debilita la postura del voto mayoritario bueno Jorge bueno fíjense que podría haber hecho Fai dos cosas que no hizo la primera podría haber dicho ese deber no existe y lo debilitaba mucho ya hubiera pasado a ser casi una disidencia según como resolviera después pero podría haber dicho eso que no lo dijo eso hubiera debilitado mucho el fallo mayoritario no sé si al fallo en sí pero digamos su postura hubiera sido bajarle el tono a ese deber por el contrario podría haber dicho mire no solo existe un deber sino que ese deber surge de la norma tal del artículo tal de la ley tal o del artículo tal de la constitución o del artículo tal de un tratado de lo que fue o sea ponerle una raíz legal eso le hubiera dado más fuerza le hubiera consolidado profundizado empoderado ese deber tampoco lo hizo ¿qué hizo Fai? dijo es un deber ratificó que es un deber pero dijo es un deber de tipo moral entonces no le dio rango legal sino que lo puso en otro orden el orden de lo ético lo moral entonces uno podría decir bueno fue como por un lado ratificar pero por el otro lado bajarle el precio a ese deber es como que no es no es sancionatorio exactamente es un deber pero uno podría decir bueno yo soy juez inferior ¿y qué pasa si no cumplo? me van a decir que estoy infringiendo que una moral ¿dónde está? esa moral ¿de dónde surge? ¿quién dice que de una manera o de otra? porque las leyes sabemos dónde ir a buscarla la moralidad es más difícil tengo que tener un procedimiento no todos estamos de acuerdo hay quien dice proviene del derecho natural otros dicen proviene de una manifestación lo que fuere no es fácil de las costumbres de una sociedad de las tradiciones o no sé lo que fuera un espíritu de época hay mil manifestaciones déjenme un segundo pasa loquito dale bueno finalmente si juntamos los dos fallos el que vimos primero Viñas con este ¿qué tenemos? ¿cuál es la conclusión? ¿qué dirían? a ver ¿cómo podríamos reconstruir? regla y excepción en Viñas ¿la corte dice que hay un deber? ¿recuerdan que empezaba como un no obstante? ¿decía que hay un deber? ¿deber? había que seguir había que seguir el camino o sea la línea como ellos estaban fallando o sea no se podía dejar de tener en cuenta el precedente pero eso en realidad no estaban obligando pero estaban diciendo no se aparten no estaban marcándole un camino pero fíjense sí fíjense la sutil diferencia una cosa es decir existe un deber y marcho preso si no lo cumple otra cosa es decir existe un deber pero tiene una excepción y otra cosa es decir no existe un deber pero usted lo tiene que hacer porque en viña lo primero que dice la corte no hay un deber pero dice no obstante no haber un deber los jueces inferiores tienen que seguir los fallos de la corte sustancialmente análogos o sea ya no son los análogos son una especie de los análogos que son los que en sustancia se asimilan a los otros pero no son todos 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 los análogos sino algunos entonces con viñas la corte sigue debilitando su autoridad institucional frente a los tribunales inferiores pero sin dar brazo a torcer lo que pasa es que no puede decir que hay un deber donde no lo existe según ninguna norma lo que hay es una autoridad institucional una autoridad por jerarquía y porque sos el último intérprete de la constitución nada más se desprende de eso de que sos el tribunal supremo pero no hay una obligación que uno puede decir acá hubo prevaricato del juez inferior ¿saben lo que es un prevaricato? es un delito ¿saben en qué consiste? ¿alguien sabe? ¿escuchó alguna vez prevaricato? no alguien dice que no no trata de construir derecho a los jueces va a fallar contrario a derecho bien y sin fundamentos ¿sí? o por razones personales o peor por razones espurias sin caso de corrupción si se demuestra un caso de corrupción ¿por qué votó el juez así y bueno porque le dieron una cometa bueno y está filmado cuando recibe eso y después los fallos son nada tres líneas y resuelve mira acá hubo una motivación non santa espuria bueno es difícil probar eso por más que me parezca un fallo una una porquería no es fácil probar el prevaricato por eso es importante decir si hay una obligación o no hay una obligación legal o sea ¿qué le voy a imputar el día de mañana a un juez en un jury de enjuiciamiento por mal desempeño? ¿podría considerarse un fallo como muestra de mal desempeño de un juez cuando no aplicó el precedente dictado por la corte en una causa sustancialmente análoga a la que tenía que resolver? esa es la pregunta ahí es donde se resuelve en los hechos todo esto ¿sí? en un jury ¿puedo aplicarle ese este ¿cómo se llama? esa falta al juez bien la conclusión de todo esto del día de hoy es que ni tanto ni tampoco los jueces inferiores no pueden hacer lo que quieren van a tener que dar muestra van a tener que presentar argumentos van a tener que hacerlo de manera convincente buscar nuevas vías argumentales para fallar de una manera opuesta a la que ya hizo la corte de manera previa en un caso sustancialmente análogo que habrá que ver cuáles son sustancialmente análogos y cuáles no eso es una primera decisión fíjense en viñas una de las primeras cosas que hace la corte es decir este caso es sustancialmente análogo a uno anterior bueno eso alguien lo tiene que decir porque un juez inferior puede decir mire yo quisiera seguir el presidente de la corte pero no aplica a este caso aplica a otros este es diferente por tal y tal y tal razón entonces no es que estoy incumpliendo el fallo anterior de la corte es que no no debería aplicarse directamente no es que yo no lo quiera hacer entonces decíamos ni tanto ni tampoco existe la regla existe la excepción me van a estar mirando cuando yo aplique un precedente o lo deje de aplicar sobre todo si me lo pidieron esto dice la corte eh che acá se lo mostraron y no lo vio es como el bar che acá tenías el bar voy a mirar y ah no bueno miró para otro lado pero siempre teniendo en cuenta que no surge de ninguna norma entonces un juez de un tribunal inferior podría buscarle una vueltita a esto como diciendo que me estás queriendo aplicar a mí y después han existido casos y algunos resonantes donde jueces o tribunales se opusieron al criterio de la corte y a la larga la corte terminó dándole la razón es decir la corte terminó revisando su propio precedente en un fallo nuevo o sea para mostrarles todas las facetas ahora la regla en la práctica es que la corte falló tal cosa punto se acabó la discusión sobre todo cuando hay causas que se replican en muchos casos siempre hablamos temas de seguridad social temas laborales temas bueno económicos acuérdense después de la crisis 2001 de la devaluación y de cuando se rompieron los contratos previsionales previsionales en esa época se acuerdan que se aplicaba el ser como se hacía la paridad la corte de referencia sí el coeficiente de estabilización bueno la corte lo resuelve eso dos años después ya la realidad lo había como institucionalizado pero una vez que lo resolvió la corte la corte resuelve un caso chao todos los demás se archivan directamente o sea se ponen tipo un sello y chao bueno conforme fallo de la corte chao a llorar el campito no hay mucho que discutir bien estamos hasta acá dudas preguntas si mal no recuerdo la teoría de la responsabilidad compartida o algo así exactamente era 3 3 14 más ¿cómo era? no me acuerdo ya qué tiempo bueno un aplauso para mí que me di un fallo espectacular me lo estudié todo me falló la expositora bueno ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a escuchar una canción en el minuto literario quiero que escuchen que presten mucha atención a la letra tal vez les suene la canción sobre todo el estribillo es una canción que solemos pasar acá me divierte mucho quiero que escuchen cómo se exponen en una pieza artística dos posiciones encontrar como nosotros tenemos acá en los fallos para que haya caso tiene que haber intereses en conflicto bueno acá van a ver una parte después va a aparecer la otra parte van a chocar esos intereses cada uno va a querer algo diferente y la historia se va a resolver fíjense cómo se resuelve la historia quién termina ganando de esos dos si es que alguien gana estamos es una una canción larga que al autor le dijeron esto no va a funcionar olvidate una canción de seis minutos ocho minutos nada olvidate bueno y lleva ahí décadas el autor se llama Rubén Blades y con ustedes en este momento a ver si puedo compartir en un segundo vengo acá con sonido ahí vamos vamos a ver Por la esquina del viejo barrio Lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo una acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todo sabe que es policía Pedro Navaja las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma esta desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Repunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja apuñale en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Que hizo fácil Mientras reía el puñale un día sin compasión Cuando de pronto solo un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera Mientras veía a esa mujer Que revolvera en mano y de muerte herida A él le decía Yo que pensaba hoy no es mi día Estoy salado Pero Pedro Navaja tú estás peor Tú estás en nada Y créanme gayte que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Pogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y va pesando, se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios Pedro Navaja, matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios Mareaste pescador, al anzuelo que tiraste En vez de una sardina, un tiburón enganchaste Bueno señores y señoras, la vida te da sorpresas Nos vemos la semana que viene Abrazos, buena semana para todos Nos vemos Recuerden que tenemos el repaso Nos vemos en la facu la semana que viene Adiós Adiós Chao